Señor Garrison, en serio, me tengo que marchar. ¿Puede disculparme de la clase? No sé, Kyle. Pregúntale al señor sombrero. No tengo por qué preguntarle nada. Se lo pido a usted. ¿Y yo te digo que se lo pidas a él? Señor sombrero, ¿me puede disculpar de la clase? No, Kyle. ¡No! ¿Me oyes? ¡Te jodes! ¡Vete a la mierda y muérete! Regresa a tu asiento, Kyle. ¡Cabrito! ¡Vaya abdon caqueta! ¡Chao!